Una lágrima que cae, una sensación que hay que disimular Porque aunque lo sé y lo sabes, nunca fui capaz de hablar Yo sé que fuiste tú, el que te fuiste tú Y si me dice que de solo eso lo hiciste tú Y no me importa si vas a llamarme, yo quiero besarte, besarte y besarte